Sujetos desconocidos utilizaron varios vehículos para bloquear los accesos a la población de Buenavista Tomatlán, cabecera de esta demarcación. Ante el escenario, las fuerzas estatales y federales se movilizaron y al final desactivaron los cierres a la vialidad. Lo antes mencionado se supo en la labor periodística. Se pudo saber que en un momento determinado unos individuos obligaron a los conductores y unidades automotrices comerciales y de carga a atravesar sus vehículos en el camino. La situación duró aproximadamente media hora. Había diversos coches particulares y camiones de diversas empresas que estaban varados. El ejército mexicano y la policía Michoacán llegaron al sitio del conflicto y se coordinaron para retirar los bloqueos y activar de nuevo el tránsito. Sobre lo ocurrido, mandos castrenses y de seguridad pública atribuyeron los cierres a la carretera a una acción hecha por los grupos delincuenciales en respuesta a los operativos que se mantienen en la región con el objetivo de salvaguardar a la ciudadanía. También le recordaron a la gente que puede llamar al número de emergencias 911 para denunciar cualquier delito y pedir ayuda.